¡Señorita! ¡Señora! ¡Epa! ¡Bolzamos! En este video se observa a Jorge Casasalas en una de sus últimas presentaciones como animador de la orquesta La Bella Luz. ¡Somos el Moze Puchilayo! ¡Somos tu orquesta La Bella Luz! El artista fue hallado muerto en su habitación. El cadáver fue encontrado por una de sus inquilinas, quien alertada por el fuerte olor, acudió al primer piso de la vivienda ubicada en la segunda cuadra de la calle Francisco Cornejo, en Villasol, Los Olivos. Casasalas vivía con su madre, quien debido al Alzheimer que padecía, no se dio cuenta del hecho. Ahí en su cuarto, en su mismo, sí, en su habitación, boca abajo lo han encontrado. Hasta el último día que lo hemos visto, el día domingo. Yo lo he visto el día domingo. Feliz con su hijito, pasando por mi tienda. El fiscal de turno y los peritos realizaron las pesquisas correspondientes para retirar el cadáver que había permanecido por cuatro días en el lugar. Bueno, para nosotros es un golpe muy fuerte para todos los muchachos de la orquesta, ¿no? Y cinco años trabajando en la orquesta, La Bella Luz, para nosotros es bastante fuerte, ¿no? Se sabe que el animador que deja a un niño de ocho años en la orfandad, sufría de epilepsia. Las causas del deceso son aún materia de investigación.